181 graduandos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña hicieron parte de la segunda ceremonia de grados de 2017 que se desarrolló en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, contando con la presencia de las directivas de la institución, de amigos y familiares de los nuevos profesionales. Este gran esfuerzo de la comunidad por tener estos 180 nuevos profesionales entregados al país como una inversión de una institución pública es inconmensionable en la medida que cada uno de ustedes sea generador de nuevas opciones para la comunidad, mejorando su condición familiar, mejorando la condición del entorno, mejorando la condición de todos. Durante la ceremonia se entregó un grado póstumo a la estudiante de Ingeniería Civil, Gerardit Uribe Vila, quien cursó satisfactoriamente el 80% de los créditos de su carrera, pero que lastimosamente falleció debido a quebrantos de salud, por lo que sus padres recibieron su diploma. Hoy registramos 180, unos se han ido de la universidad, pero las puertas de la institución siguen abiertas, otros se han marchado de esta vida y siguen en la memoria de la universidad, en la memoria de sus compañeros y profesores. Los profesionales de la primera cohorte de la especialización en informática educativa modalidad virtual también obtuvieron su título de posgrado. El sentimiento es de mucha satisfacción por el deber cumplido, fue un gran sacrificio hacer este tipo de estudios, más aún cuando uno tiene sus ocupaciones y tiene uno que sacar tiempo de la familia, de las actividades, pero pues todo con disciplina, con organización del tiempo y pues gracias a la compañía que nuestros docentes, nuestros profesores lograron hacer en este nuevo camino que la verdad es un cambio de paradigma, un cambio de estilo de educación que es la educación virtual, pues logramos nosotros salir adelante. Emoción, alegría y satisfacción por el deber cumplido, fueron algunos de los sentimientos que embargaron a los nuevos profesionales de las diferentes carreras técnicas, tecnológicas de pregrado y posgrado, sentimientos que compartieron juntos. Día tras día luché para llegar a esta meta tan anhelada y felicidad con todos los que me apoyaron durante todo mi proceso universitario. Bueno, las expectativas que tenemos ahora es dejar primero que todo en alto la universidad, ya que como egresados nuestro portafolio, es decir, nuestra carta de presentación es nuestra alma mater y en esa medida llegar a nuestras regiones a generar empleo, a generar desarrollo y como te dije antes, y así dejar en alto nuestra universidad. Es una meta cumplida, una meta que se había trazado hace cinco años y que el día de hoy tiene su final feliz, que gracias a Dios las cosas se me dieron y luché por ellas y aquí está el feliz término de todo un gran esfuerzo familiar. Agradecimiento a la Universidad Francisco de Paula Santander en el Instituto de Bellas Artes, la oportunidad que le da a los jóvenes para que ellos puedan expresar y aprender más de lo que es el arte y la cultura. El acto de graduación finalizó con la entrega de distinciones universitarias como medallas de plata y placas de reconocimiento a los graduandos que cursaron sus estudios con el 100% o el 80% con matrícula de honor. Para todos ellos, felicitaciones.